Vecina, ¿cómo le va? Aquí, haciendo algo por los pobres. Ah, sí. No quería decir esto, pero... Estaba llevando unas ofrendas al templo y repartiendo algunas monedas a los tuyidos de la plaza. Esto es para que el sector entero se enterara de que había hecho una buena obra. Precisamente Jesús nos enseñó sobre eso. Cuando des limosna, no vayas tocando la trompeta como hacen los hipócritas por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Lección aprendida ese día. Ser humildes, pues Él se complace en aquellos que obran en silencio. Por eso, cuando hagas el bien... ¡Shh! ¡Dios ya te está mirando! El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Palabras que iluminan.